Buenas tardes. En unos momentos iniciará la ceremonia virtual de graduación de la Facultad Mexicana de Medicina. Por tratarse de una ceremonia académica que exige un protocolo, antes de dar inicio me permito dar algunas recomendaciones para el óptimo desarrollo de la misma. Por favor de mantener su cámara encendida y el micrófono silenciado durante toda la ceremonia. Únicamente deberán activarlo cuando el maestro de ceremonias lo mencione. Le sugerimos que durante su conexión a este evento eviten otras conexiones simultáneas en su hogar, Netflix, YouTube, Spotify, etcétera, asegurando así la estabilidad de su red. En caso de falla de internet o eléctrica tenga a la mano su celular. Lo invitamos a personalizar su experiencia de graduación virtual creando un mosaico personalizado. Solo debe de elegir y anclar en la pantalla a sus compañeros. La Universidad Lazaya, a través de la Facultad Mexicana de Medicina, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de diplomas Determinación de Estudios de la Generación 2016-2020 de la Licenciatura en Médicos Cirujanos. Presiden esta ceremonia doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad Lazaya. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerector académico de la Universidad Lazaya. Muy buenas tardes, es un gusto poderles acompañar en un momento tan significativo. Licenciado Roberto Medina Luna Anaya, vicerector de Bienestar y Formación de la Universidad Lazaya. Muy buenas tardes, un saludo fraterno a todos nuestros graduados y a sus familias. Doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina. Muy buenas tardes, bienvenidos. Doctora Avilene Sirenia Escamilla Ortiz, secretaria académica de la Facultad Mexicana de Medicina. Bienvenidos. Maestro Marco Antonio Valero Trejo, coordinador administrativo de la Facultad Mexicana de Medicina. Muy buenas tardes y muchas felicidades en este día tan especial para todos ustedes. Además nos acompañan profesores eméritos, investigadores y miembros del claustro docente de la facultad. Comunidad administrativa, integrantes del Consejo Universitario Estudiantil, padres de familia y amigos de los estudiantes graduados. Para todos ustedes la más cordial bienvenida. Los estudiantes que hoy se gradúan se han convertido en profesionales con valor y asumen su compromiso y responsabilidad de ser agentes de cambio, contribuyendo con la transformación de nuestro país y el mundo. En representación de la generación 2016-2020, el alumno José Antonio Luna Álvarez Amézquita nos dirige un mensaje. Buenas tardes a todos ustedes. Señor, tú nos das los dones, pero nos pides a cambio la fatiga. Leonardo da Vinci. Esta es la frase que leí al entrar por primera vez al campus condesa de nuestra universidad. Vaya que hemos pagado con creces. El día de hoy se cumple uno de los más grandes sueños que hemos tenido. Ser médicos. Enhorabuena por todos nosotros. Somos médicos. Somos médicos. Somos médicos. Hay que creérnoslo. Nuestros días como estudiantes de esta gran facultad han terminado y estamos cosechando los frutos de nuestro esfuerzo y dedicación. Todas esas horas de estudio, de desvelos, de obstáculos, frustraciones y tiempos difíciles, culminan en este punto donde lo hemos conseguido. Pero no todo fue malo. Nuestro paso por la Facultad Mexicana de Medicina también nos trajo las mejores vivencias que pudimos tener. Fue en el esplendoroso teatro donde tuvimos nuestra cátedra prima. Pareciera como si fuera ayer, cuando nuestros seres queridos nos acompañaron al primer día del resto de nuestras vidas. Teníamos una mezcla de emociones. La ambivalencia de la felicidad por haber superado el primer escalón dentro de este camino interminable que es la medicina y por otra parte, el miedo a lo desconocido y el porvenir de estos cinco años transcurridos. Fue en estos pasillos donde nos conocimos y conocimos a las personas que llenaron de alegría el tiempo invertido en la facultad. Uno de los recuerdos más hermosos que tenemos es cuando conocimos esos amigos inseparables que impulsaron a cada uno de nosotros a seguir adelante, a no dejarnos caer cuando lo único que queríamos era rendirnos y no nos lo permitieron. No seríamos las personas que estamos reunidas en este momento sin el apoyo mutuo que nos brindamos. También hay que recordar a todos nuestros compañeros que desafortunadamente por alguna circunstancia no se graduan con nosotros el día de hoy, pero que fueron parte fundamental de este logro y sin duda serán nuestros queridos colegas en un futuro próximo. Y los que decidieron que su camino era otro diferente a la medicina, los llevamos en nuestros corazones y les deseamos éxito. Los que más me conocen saben que una de mis grandes pasiones es el ajedrez. Uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, Gary Kasparov, escribió un libro llamado Mis geniales predecesores, haciendo homenaje a todos los personajes que lo precedieron y lo ayudaron a formarse hasta convertirse en el mejor de todos los tiempos. Decidí nombrar a mi discurso nuestros geniales predecesores para hacer un homenaje a todos los doctores y maestros que contribuyeron en nuestra formación. Ser un médico lasallista conlleva una enorme responsabilidad. Son ya 50 años de historia de nuestra amada facultad. Los médicos que nos preceden desempeñan actualmente un rol fundamental en la medicina mexicana y a nivel mundial. Son motivo de orgullo y de inspiración para todos nosotros. Ser egresado de lasalle implica no sólo tener una gran preparación académica, nos caracteriza el trato humano y de servicio que tenemos con nuestros pacientes, el ímpetu constante de ayudarse a los demás. Como lasallistas, nunca estamos solos. Por más adverso que sea el escenario, siempre habrá un lasallista que te tienda la mano sin importar dónde te encuentres. Quiero hacer un agradecimiento especial a la doctora María Guadalupe Castro Martínez, que nos acompañó como directora durante este tiempo. Nuestra llegada a la facultad fue casi al unísono con usted y después de todas las vivencias y aprendizajes, a mi parecer, hemos cumplido con las expectativas que se tenían para formar parte de la representación del presente de los médicos lasallistas. Somos realmente privilegiados por haber podido contar con usted y espero muchas generaciones más de médicos lasallistas sigan contando con su guía y su cariño para enseñar. No me queda más que dar nuevamente una felicitación a todos. Nunca olviden los años que pasamos juntos y volvámonos parte de los geniales predecesores de las generaciones por venir. Seamos esa fuente de inspiración y cambio, sin importar cuáles sean las metas que tengamos para el futuro. Lideremos nuestras vidas en pos de seguir enorgulleciéndonos de lo que somos y que en un futuro, un estudiante de medicina con 18 años que entre con mucha ilusión por primera vez por las puertas de nuestra facultad, diga a lo lejos, yo quiero ser como ese doctor. Indivisa amamente. Agradecemos las palabras del alumno José Antonio Luna Álvarez Amézquita. A continuación, haremos entrega virtual de los diplomas de terminación de estudios. Esta tarde se gradúan Luis Javier Abarca Muñoz Buenas tardes, presente Arturo Amado Pérez Muchas gracias, buenas tardes Astrid Caroline Arellano Valderrama Natalia Zuali Arenas Pineda Buenas tardes, muchas gracias Alejandro Arreola Rodríguez Buenas tardes, gracias Librado Jonás Baños Peña Buenas tardes, gracias Rafael Barrón Ramírez Buenas tardes, muchas gracias Luis Ángel Bastida Castro Buenas tardes, muchas gracias Brenda Itzel Bautista Hernández Buenas tardes, muchas gracias Carla Bautista Vázquez Carla Bautista Vázquez Buenas tardes a todos, muchas gracias Joaquín Berarducci Villalonga Buenas tardes, muchas gracias Mariana Bonilla Juárez Buenas tardes, muchas gracias Mariano Bravo Gallegos Buenas tardes, muchas gracias Miguel Caballero Kir Santiago Callariza Rivera Buenas tardes, muchas gracias María José Calva Galván Buenas tardes, muchas gracias Carla Castillo Martínez Buenas tardes, gracias Diana Castrellón de Nova Buenas tardes, muchas gracias Estefanía Chávez Gutiérrez Buenas tardes, muchas gracias Abril Lorena Contreras Gutiérrez Buenas tardes, muchas gracias Rubi Adriana de la Rosa Caballero Buenas tardes, gracias María Fernanda de León Mendoza Buenas tardes, muchas gracias Vania Ilse Díaz Plaza Muchas gracias, buenas tardes Sebastián Domínguez Arellano Muchas gracias, buenas tardes Natalia Escamilla González Buenas tardes, muchas gracias Luis Ariel Espinosa Jiménez Sofía Flores Agredano Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, muchas gracias Hermes Josef Franco Jiménez Buenas tardes, muchas gracias Yublin Ayram Fuentes Reyes Buenas tardes, muchas gracias Valeria Galindo Chavero Gabriela Monserrat Gamboa Arredondo Buenas tardes, muchas gracias David Ricardo Gamboa Romero Gracias, buenas tardes Jorge Eduardo García Peniche Buenas tardes, gracias Gabriela García Rojas Buenas tardes, muchas gracias Pamela García Rosso Gracias, buenas tardes Alejandro García Vega Buenas tardes, muchas gracias Mara Mariana Garduño Villada Giovanna Nicole Gil Janón María José Godínez Ortiz Buenas tardes, muchas gracias Karina Loreley Gómez Chávez Gracias, buenas tardes Antonio Gómez Monroy Tinoco Buenas tardes, muchas gracias Andrea González Sierra Buenas tardes, muchas gracias Alejandro Elías Guevara Gómez Buenas tardes, muchas gracias Karen Hernández Casas Buenas noches, muchas gracias Alejandra Hernández Flores Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes, muchas gracias Jessica Jiménez Alva Alejandra Lara López Gracias, buenas tardes Erick Antonio Lemus Soberanis Muchas gracias, buenas tardes José Ignacio León de la Barra Villanueva Gracias, buenas tardes Carlos Alberto López Aguilar Buenas tardes, muchas gracias Mauricio López Espinosa Buenas tardes, muchas gracias Alejandro López Leija Buenas tardes, muchas gracias Oscar Alejandro López Monterrubio Buenas tardes, muchas gracias Daniel López Certuche Buenas tardes, muchas gracias Francisco Daniel Lugo Vences Buenas tardes, muchas gracias José Antonio Luna Álvarez Amézquita Buenas tardes, muchas gracias Melisa Manso Villaseñor Gracias, buenas tardes Juan Pablo Martínez Cové Buenas tardes, muchas gracias Andrea Martínez Riquelme Jimena Martínez Rojas Morales Antonio Mejía Sánchez Buenas tardes, muchas gracias Iker Armando Mendiola López Buenas tardes, muchas gracias Edgar Iván Mendoza Ríos Buenas tardes, muchas gracias Cirilo Mondragón Campuzano Buenas tardes, muchas gracias Edgar Andrés Montes de Oca Mesa Muchas gracias, buenas tardes Pavel Antonio Montes Hernández Buenas tardes, muchas gracias Deciré Montserrat Montes Jaume Buenas tardes, muchas gracias Adriana Montoya López Tolsa Buenas tardes, muchas gracias Mistral Munyoc Hidalgo Buenas tardes, muchas gracias Oscar Rafael Muñoz Morales Buenas tardes, muchas gracias Perla Mireya Muñoz Ramírez Buenas tardes, muchas gracias Uriel Emiliano Muñoz Ramírez Buenas tardes, muchas gracias Iván Murillo Mendoza Gracias, buenas tardes Elizabeth de Los Ángeles Navarro Uribe Buenas tardes, gracias William Ordoñez Gómez Gracias, buenas tardes Hannah Naomi Ortega Aranda Buenas tardes, muchas gracias Brenda Daniela Ortiz López Buenas tardes, gracias Rebeca Paquentin Jiménez Gracias, buenas tardes Carlos Alberto Pedraza Reyes Mariana Pérez Palacios Arias Buenas tardes, gracias Alexa Denise Portela Rodríguez Oscar Ramírez Cárdenas Buenas tardes, gracias Leslie Guadalupe Ramírez Gutiérrez Buenas tardes, muchas gracias Andrés Ramírez Ida Gracias, buenas tardes Mónica Alejandra Reyes Moctezuma Buenas tardes, muchas gracias Antonio Roa Ortega Lisette Rodríguez Ballesteros Buenas tardes, gracias Guillermo Rosales Acosta Buenas tardes, muchas gracias Daniela Araceli Ruiz Martínez Buenas tardes, muchas gracias Christopher Cándido Sánchez Rodríguez Buenas tardes, muchas gracias Taba Pavinora Segura Hernández Buenas tardes y muchas gracias Alma Leticia Cernas Mendoza Buenas tardes, gracias Emilio Solano Flores Buenas tardes, muchas gracias René Soto Martínez Buenas tardes, muchas gracias Maximiliano Telles Zárate Angélica Araceli Torres Gordillo Buenas tardes, gracias Elia Patricia Tobar Rosas Ana Patricia Trejo González Buenas tardes, muchas gracias Santiago Treviño San Martín Buenas tardes, muchas gracias Carlos Héctor Trigos de la Concha Elías Trujillo Arroyo Elías Trujillo Arroyo Buenas tardes, muchas gracias Raúl Uribe de los Cobos Buenas tardes, muchas gracias Zaira Alejandra Valdés Hernández Buenas tardes, gracias Paulina Sofía Vargas Segovia Buenas tardes, muchas gracias Carla Verónica Vargas Torre Buenas tardes, muchas gracias Armando Salapa Soto Buenas tardes, muchas gracias Fernanda Zamora Cortina Buenas tardes, muchas gracias Gracias doctora Señoras y señores Estos son los profesionales con valor de la generación 2016-2020 de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad Lasalle y los celebramos con gusto Pedimos a la doctora Avilene Sirenia Escamilla Ortiz Secretaria Académica de la Facultad tome protesta a la nueva generación de médicos haciendo lectura de la Declaración de Ginebra por lo cual pido a los graduados colocar su mano derecha a la altura del corazón En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad otorgar a mis maestros el respeto y gratitud que merecen ejercer mi profesión a conciencia y dignamente velar ante todo por la salud de mi paciente guardar y respetar los secretos confiados a mí incluso después del fallecimiento del paciente mantener incólume por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica considerar como hermanos y hermanas a mis colegas no permitiré que consideraciones de afiliación política clase social, credo, edad, enfermedad o incapacidad nacionalidad, origen étnico, raza, sexo o tendencia sexual se interpongan entre mis deberes y mi paciente velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo incluso bajo amenaza y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas hago estas promesas solemnemente y libremente bajo mi palabra de honor muchas gracias a continuación escucharemos el mensaje que nos dirige la doctora María Guadalupe Castro Martínez directora de la Facultad Mexicana de Medicina señor rector Enrique Alejandro González Álvarez rector de la Universidad La Salle maestro Jorge Iturbe Bermejo vicerector de la Universidad La Salle maestro Roberto Medina Luna vicerector de Bienestar doctora Vilén Escamilla Ortiz secretaria académica de la facultad miembros del consejo académico profesores de la facultad estimados médicos recién graduados padres de familia señoras y señores hagamos nuestro futuro en este momento hagamos realidad nuestros sueños del mañana Malala como cada año la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle se viste de gala para celebrar la graduación de nuevos médicos hoy es un día muy especial esta tarde cumpliendo con una larga tradición acompañamos a 109 jóvenes que ni serán el camino de la vida profesional vivimos un año difícil y complicado nos hemos enfrentado a un gran desafío la pandemia del SARS-CoV-2 que ha acarreado un ambiente de incertidumbre angustia miedo a enfermarse y morir afectando nuestro comportamiento social económico y político esta pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia de respuesta y adaptación elementos esenciales que nos han permitido enfrentar este gran desafío preservar la salud continuar con nuestro trabajo estudio y a ustedes terminar el internado de pregrado a pesar de que de la difícil situación que les tocó vivir y que es un ejemplo de lo que les tocará vivir en el futuro como médicos esto seguramente ha fortalecido su crecimiento personal y profesional jóvenes recién graduados deben de estar satisfechos y orgullosos o si es una realidad un sueño que han forjado con gran esfuerzo y dedicación si nos remontamos a unos años atrás seguramente recordarán los pensamientos y dudas que existían en ustedes cuando dieron sus primeros pasos en esta facultad vivían a diario el deseo de saber y de incorporar conocimientos el desafío de conocer gente nueva la admiración por quienes ya habían llegado a ser médicos y también el miedo a lo desconocido a los exámenes a no entender a reprobar y llegó así el tercer semestre y hacia el final de este se venía la alegría de arrancar el cuarto con el ánimo de ir al hospital con ganas de aprender y de tener contacto con los pacientes fueron cinco años que si lo piensan en términos de tiempo de vida de un ser humano quizás no lo es tanto sin embargo muchos de los que vivieron aquí en la facultad quedarán sus recuerdos para toda la vida en estos momentos es inevitable tener sentimientos encontrados por un lado están felices porque por fin han llegado a la meta lo han conseguido porque por fin han realizado todo lo que habían pensado con el esfuerzo de años de noche sin dormir de horas de biblioteca y esto ha dado un fruto pero por otro lado no pueden evitar sentirse tristes porque terminar la universidad significa dejar atrás muchos recuerdos experiencias vividas con los profesores con pacientes con sus compañeros amigos que prácticamente ahora son sus hermanos que ya no podrán repetir pero que perdurarán en su memoria para siempre hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán al haber concluido su formación como las hallistas tienen la visión y responsabilidad de hacer visible a la sociedad los valores que nos caracterizan fe fraternidad y servicio debemos construir una sociedad donde la solidaridad y la fraternidad tengan valor una sociedad donde la aventura de pensar vaya a la par con la de imaginar innovar participar este es un sueño que a ustedes y a todos los que somos las hallistas nos corresponde para hacer realidad para poder construir un México y un mundo mejor agradezcan a sus padres a sus compañeros a todas las personas que los han apoyado a sus profesores dicen que ser talentoso abre muchas puertas pero ser agradecido los mantiene abiertos como directora de la Facultad Mexicana de Medicina los invito a que ejercen su profesión con amor con humanismo y servicio pongan toda la pasión posible en todas las actividades que realicen nunca dejen de estudiar de capacitarse de tratar de ser siempre los mejores estimados jóvenes este es el sello que les debe de identificar conserven el sentido de pertenencia al asallista en el corazón que se les reconozca por su modo particular de ser de vivir y de actuar sueñen y apunten más alto de lo que saben que puedan lograr si lo pueden soñar lo pueden lograr hagan de sus sueños y metas una realidad nuevamente muchas felicidades a todos que el señor San Juan Bautista de la Salle los acompañe siempre indivisa mani agradecemos las palabras de la doctora María Guadalupe Castro Martínez directora de nuestra facultad uno de los momentos más significativos de esta ceremonia es la entrega del reconocimiento al mérito a los estudiantes con los mejores promedios de la generación la normatividad universitaria establece que en esta ceremonia se nombrarán a los tres mejores promedios de la licenciatura entregándose al segundo y tercer lugar un reconocimiento y al primero una constancia que lo acredita como merecedor de la medalla hermano Miguel Febrez Cordero misma que le será entregada en la ceremonia de reconocimiento al mérito universitario a realizarse posteriormente solicito al doctor Enrique Alejandro González Álvarez rector de la universidad Lasalle realice una breve semblanza del hermano Miguel Febrez Cordero la medalla hermano Miguel la concede el consejo universitario de la universidad Lasalle al alumno que al término de sus estudios de preparatoria licenciatura o maestría tenga el más alto promedio en los grupos que egresen de su programa académico en ese ciclo escolar que no deberá ser inferior a 8.5 y no se le haya impuesto alguna sanción grave Esta distinción la confiere el rector de la universidad en una solemne ceremonia académica San Miguel Febrez Cordero nació el 7 de noviembre de 1854 en Cuenca Ecuador en 1868 ingresó al Instituto de los Armados de las Escuelas Cristianas en la ciudad de Quito trabajó en diversas labores docentes en la elaboración de numerosos textos escolares y en la preparación de niños para la primera comunión en 1892 ingresó a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por su erudición y sus notables dotes poéticas y literarias en 1900 Francia lo condecoró con las palmas de oficial de la Academia y en 1906 la Academia Nacional de Venezuela lo nombró miembro correspondiente de ella murió en Premia de Mar España el 9 de febrero de 1910 el 21 de octubre de 1984 su santidad San Juan Pablo II lo proclamó santo los estudiantes que reciben un reconocimiento por su mérito son el tercer lugar de la generación pertenece a Alejandro López Leija muchas gracias el segundo lugar de la generación pertenece a Librado Jonás Baños Peña muchas gracias el primer lugar de la generación pertenece a José Antonio Luna Álvarez Amézquita muchas gracias enhorabuena a los mejores promedios de esta generación como un reconocimiento especial nombraremos a los alumnos que recibieron mención honorífica por su trayectoria académica y excelente examen oral ellos son enhorabuena a los alumnos enhorabuena a los alumnos con mención honorífica en esta generación no queremos dejar de reconocer el esfuerzo de algunos alumnos que destacaron por su excelente réplica en el examen oral mereciendo una felicitación por lo que también los mencionamos ellos son Sofía Flores Agredano Rafael Barrón Ramírez Luis Ángel Bastida Castro Carla Bautista Vázquez María José Calva Galván Luis Ariel Espinosa Jiménez Gabriela García Rosas Judarraquel Hernández Salvador Erick Antonio Lemus Soberanis José Ignacio León de la Barra Villanueva Oscar Alejandro López Monterrubio Daniel López Ertuche Melisa Manso Villaseñor Jimena Martínez Rojas Morales Antonio Mejía Sánchez Edgar Iván Mendoza Ríos Mistral Mungyok Hidalgo Oscar Rafael Muñoz Morales Uriel Emiliano Muñoz Ramírez Elizabeth de Los Ángeles Navarro Uribe Antonio Roa Ortega Santiago Treviño San Martín Enhorabuena a los alumnos que destacaron en su examen oral en esta generación Escucharemos ahora el mensaje del doctor Enrique Alejandro González Álvarez rector de la Universidad Lazay Quien no ha conocido la adversidad no conocerá nunca su propia fuerza Distinguidas autoridades de la Facultad Mexicana de Medicina padres y familiares queridas señoritas y queridos jóvenes que el día de hoy concluyen formalmente sus estudios de licenciatura sin duda llegan a este momento culmen en una situación adversa para la humanidad y por ende para ustedes mismos esto si lo han sabido valorar puede aportarles muchos aspectos importantes para su formación como personas pues han demostrado que a pesar de la adversidad han podido salir adelante esto es saben de qué son capaces de afrontar y conocen sus fuerzas en esta vida no hay que pedir que no haya problemas más bien debemos pedir inteligencia y fortaleza para afrontar dichos problemas y obtener de ellos las mejores enseñanzas que pueden aplicarse en la vida cotidiana son ustedes una generación fortalecida por la adversidad ahora se necesita que sean constantes que nunca se den por vencidos que siempre tengan la esperanza de que el futuro será mejor y esto se va a dar porque el futuro lo están construyendo ustedes mismos son los arquitectos de su destino y los constructores del mundo nuevo jóvenes si no les gusta el mundo que les han dejado sus padres y la generación que ahora estamos en la madurez tomen las riendas de todas las acciones que ustedes pueden controlar y vean las formas de hacer mejor todas las cosas busquen ante todo que este nuevo mundo esté basado en los valores y principios humanos que cada día necesitamos más y que ahora hemos dejado y es lo que ha ido destruyendo a la sociedad hoy que ves el mundo frente a ti y que puedes hacerlo a tu manera ¿qué quieres para tu futuro y para el mundo que le dejarás a tus hijos y a las nuevas generaciones? ¿qué harás a partir de hoy para ser mejor persona y mejor ciudadano? ¿cómo imaginas el mundo para cuando tú estés en plena madurez dentro de 20 años? es el momento de empezar a trabajar para que dentro de algunos años esos proyectos se hagan realidad no esperen tener el viento a su favor pues los aviones para levantar el vuelo deben de ir en contra del viento y sólo así pueden llegar alto y los árboles más robustos siempre crecen zarandeados por el viento la Universidad La Salle comprometida con la sociedad los envía como profesionales con valor para que construyan un mundo más humanos más fraterno y más justo que San Juan Bautista de La Salle los guíe en su caminar que María Santísima los cuide siempre y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias muchas felicidades a todos Indivisa Manet muchas gracias por sus palabras hermano jóvenes graduados los últimos años hemos caminado juntos en su proyecto universitario hoy les regresamos el timón de la vida al graduarse se han convertido en profesionales con valor representan el hoy y el mañana del país su compromiso con el futuro es ser generadores de esperanza como Águilas La Salle están llamados a volar y hacerlo alto pero recuerden hacerlo como dice nuestra divisa Indivisa Manet juntos pues lo que está unido permanece muchas felicidades son un orgullo para todos en La Salle a continuación entonaremos el himno La Salle Solicito a todos ponerse de pie aquí está Las Salle Las Salle si mentemos de un más alto infeliz contendremos pronto en el futuro una fuerte y gran superación empeñados todos en un duro colectivo y en cuanto a razón colectivo colectivo frente del huracán la Salle la Salle la Salle la Salle ¡Gracias por ver el video! Pueden sentarse, muchas gracias. Agradecemos a las autoridades que esta tarde nos acompañaron. Antes de concluir, les tenemos un mensaje. El día llegó, es tu graduación. Hoy culminas exitosamente tu carrera, por eso queremos aprovechar para decirte gracias. 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 Gracias a ti y a tu familia por confiar en nosotros, tu formación personal y profesional. Gracias por dejarnos acompañarte en tu proyecto universitario. Ha sido un honor coincidir contigo por el campus. Tiene un privilegio formar parte de tu vida. Estamos seguros que tu paso por la Salle ha sido una experiencia comunitaria única, enriquecedora y fraterna. Pero sobre todo gracias, porque contigo encontramos sentido en nuestras vidas. También queremos felicitarte por alcanzar una meta más. Ahora eres un profesional con valor. Como ingresado de la Salle, recuerda que tu profesión es un constante llamado al servicio. Un servicio que contagie la esperanza de que un mundo mejor es posible. Nos dará gusto coincidir nuevamente, que nos visites y sigas en contacto. La Salle es y siempre será tu casa. El momento ha llegado. Tu vuelo debes emprender. Vuela como solo un águila, sabe hacerlo. Y recuerda permanecer unido. Pues lo que está unido, permanece para siempre. Indivisa mani. De esta forma terminamos la ceremonia de graduación. Agradecemos su presencia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas felicidades y que Dios les bendiga en su camino. Indivisa mani. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades para todos. Felicidades a todos. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Muchas felicidades a todos los graduados. Esfuerzo. Muchas gracias. Felicidades, chicos. Dios los bendiga en su camino. Papás, felicidades. Fue un gran reto para todos. Un abrazo. Bravo, muchachos. Pues muchas felicidades a todos. Verdaderamente fue una ceremonia mucho, muy bonita. Y realmente la coordinación ahí con Abby y el doctor César fue también muy pertinente. Y por ahí les mandé a algunos de ustedes la foto de cómo se veía el mosaico con todos los jóvenes y su fondo de pantalla. Ahí lo pueden checar para que vean qué bonito se veía. Y luego entre ustedes me hacen favor de compartirlo. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, Ale. Gracias, Angelica. Gracias a todos. Muchas felicidades a todos. Muy bien. Estuvo la graduación muy bien. Y creo que se presentaron la mayoría de los alumnos. Muchas felicidades. Muchas gracias, hermano, por venir. Gracias.